¡Atención! El vídeo que van a contemplar a continuación contiene todo tipo de insultos, intropelios, descalificaciones, escárnidos, tacos, maldiciones, agravios, ofensas, ultrajes y disterios. Veanlo bajo su responsabilidad. Si usted es extranjero puede aprovechar para aprender insultos en español. ¡Tú gilipollas! ¡Tú sí que eres gilipollas! ¡Hombre, baña, condones! Eso es lo que eres. Mira, otra vez va a matar. ¿Quién dejadme un poquito tranquilo? ¡Déjale tranquilo, salíte contigo! Me cago en la leche que te pareas. ¡Caricona! O sea, va a matar a mí Eliminator, este hijo de la gran puta también. El Eliminator es un pesado de mierda. El Eliminator me cago en tu puta madre. No me cago en tu parque porque a lo mejor soy yo. El Eliminator me cago en tu puta madre. El Eliminator me cago en tu puta madre. El Eliminator es un poco en tu puta madre. El Eliminator, el Eliminator. El Eliminator, el Eliminator. El Eliminator de mierda. El Eliminator, el Eliminator. Hola Pablo, Pablo Están eliminator Final es eliminator hija de la gran puta YLA GRANDITO Pablo, Pablo Vamos su puta madre tío ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo creo que tiene un video social lo único que hace matar gente aquí en el GTA el pedazo hijo de la gran puta ¡Pedazo hijo de la gran puta! Vale, vale, ya tengo un modo pasivo en teoría Me gusta la cc de las cabezas, eh ¡Pues p***e! ¡Pues p***e! ¡Está pasado esto! ¡Que ya, que ya! ¡Que estaba conduciendo otro! ¡Oh, ya está todo buena! ¡Esto es niño! ¡A ver si va a venir el minato! ¡El minato! ¡Oscar! ¡Hala! ¡Tú me cago en su p*** madre, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijo de la gran puta, chaval! ¡Jajaja! 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 Pero si estamos de pocos pasivos nos pueden matar igual, ¿o qué? Sí, sí, sí O sea, si nos atropella, nos explotamos, sí ¡Jajaja! 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 Aquí está el tan... ¡Jajaja! 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 Vale, ha matado, tío. Ha matado. Ha matado. Ha matado, ha matado para ver el trato, tío. Ojo, ¿ya me puedo quitar el modo pasivo y entuparte? Joder, me ha matado, hijo de puta, otra vez. Tienes que abrir, tío. No puedo, tío, no puedo. Aprendo todo, tío. Me está dando todo. Tú, Óscar, sube. ¿Dónde estás? Fue el puto Eliminator ese, ¿qué pasa? Te ven, anda. Tú, corre mucho más tú que yo, eh. Me hizo que voy en tacones. Vaya culete, uy. No, tío, me ha atropellado, tío. Pero no se aburre este hijo de la gran puta, tío. Eliminator, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Hijo de la puta, cabrón. Héctor, escúchame. Coge un coche y pilota otra. Hijo de la gran puta, tío. Corre, sube. Sube, que nos mata. Sube, corre. Hijo de la gran puta. Sube. Hijo de la gran puta. Puto enfermo este de mierda, hijo de puta. Que eres un hijo de puta. Qué bueno, tío. Me cago en su puta madre ya. Pero mi hijo de puta, tío. Pero que el favor... ¿Me escuchas? Corre, corre. Ven, corre. Corre. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Tú, es verdad que viene ahí, pero que... Hijo de puta. Me cago en tu puta madre ya. Hijo de puta. Me cago en tu puta madre ya. Hijo de puta. Me cago en tus putos muertos. Eliminator, hijo de la gran puta. Ah, vale. Ya te veo. Mira, ahí viene nuestro amigo. Mira, ahí viene nuestro amigo. Tío, está como una puta cámara ese pibe. No, estima el muñeco opuesto. Que me hago deporte como de la historia real. Ostras, a ver. Joder, tío. Corre, suba aquí, suba aquí, suba aquí. Yo estoy aquí, ¿eh? Venga, que derrobo el coche. No, tú con el coche si no puedes matar. Que el coche... ¡Hijo de puta, tío! Eliminator está cargando a todos. ¿Qué? Eliminator es chico de mi culetita. Oscar, quédate donde estás. Joder, a por ti. Tío, ya está detrás mía. Esto es increíble, ¿eh? Oscar, ven, súbete. Corre, ve para la carretera. Joder, tío, me ha matado otra vez el detrasado. Eliminator ese... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a matar eliminator. Muy bien, todo. Es que tiene un nivel muy alto el cabrón. Este cabrón va a venir atropellarnos, ya verá. Míralo, el cabrón. Sí, ya va a matar otra vez. Y eso tiene un... Un trailer. Un trailer. Hijoputa. Vámonos, tú que está matando a otro. Vámonos, ¡JORRE! 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 Mira, mira, mira cómo corro, mírame. ¡JAJAJA! ¡JORRE! 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 Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Ahí va. ¿Eh? Pero ¿qué es eso? ¿Qué haces tú? Vete a ver mi gana, niño. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, me lo he cagado. Venga, venga, espera. Solo faltan unas 580 fuerzas para igualarle. Eso no haré, el favor. Hijo de la gran puta. Que se me cagó en su puta madre. Y luego en la vida real es un tonto que se cojeje abajo solo. Pues vamos, tú. Dejote él. Cuyéndonos ahí a tope. Ahí va, toma ya, niño. Hola. Chau. Chau. Ciabas. ¡Vamos la pasta! ¡Vamos! ¡No le mates, eh! ¡No, cabrón, que nos está dando el dinero! ¡Vamos, Apu! ¡Toma, por Apu! ¡Vámonos! ¡Ven a Apoli, gilipollas! ¡Ven a Apoli, vamos! ¡Ven a Apoli, vamos! ¡Ven a Apoli, vamos! ¡Ven a Apoli! ¡Vamos! ¡Ven a Apoli! ¡Ven a Apoli! ¡Ven a Apoli! ¿Así que nos lo Ahora Una mierda de coche Este coche es una mierda Oscar Es que este coche no tira Es que estoy pendiente Pero es que no veo ninguno Mejor que este cualquiera Está lleno de madera Me ha matado 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 Es que eliminator Tiene nivel 162 Joder Es que no sale de casa Yo tengo nivel 11 Tú tienes nivel 3 Tu cabrón que vas sin mi Oscar que te has ido sin mi ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Yo que miro Tengo a ganar la llanta No te cuento No te cuento Te cuento